...de la mañana y es tiempo de hablar con Angie Telles porque las autoridades lograron frustrar un robo. ¿En dónde? ¿Cómo sucedieron los hechos? Angie, cuéntenos más. Pues mire, este delincuente tenía su centro de operaciones en la calle 80. El sujeto le disparó a un hombre por robarle la bicicleta. Afortunadamente, la víctima reaccionó y esquivó este proyectil. Así mismo, la policía llegó hasta el lugar de los hechos y logró capturar a este delincuente que estaba robando con arma de fuego constantemente en ese mismo punto de la localidad de Engativay. Por eso nos acompaña él a su comandante de la estación de policía mayor. ¿Cómo logran la captura de este hombre? ¿Qué se conoce del delincuente? Buenos días a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Como lo dijo Angie, fue una reacción inmediata del cuadrante, el cual, ante el llamado de la ciudadanía, responde al mismo y hace la captura en flagrancia del delincuente, en la cual se recupera la bicicleta, el cual el delincuente pretendía hurtar. También se incauta el arma de fuego con la cual este hombre estaba robando a las personas que se movilizaban por la calle 80. Como tú lo dices Angie, se logra la captura del sujeto, en la cual se le evidencia y se le encuentra una arma de fuego tipo pistola y se da la captura del mismo con el arma. Hablemos también de los controles que están haciendo en este momento las autoridades sobre esta vía principal. De acuerdo a las estrategias entregadas por mi general, estamos haciendo la operación Bogotá, en la cual queremos generar una percepción de seguridad para toda la gente del sector del barrio Álamos y Florida, que colinda con el canal de Los Ángeles, en la cual queremos ser cercanos y más cercanos a los ciudadanos, los cuales necesitan de nuestra presencia, puedan salir tranquilos a sus labores diarias. Vemos también que están haciendo actividades de registro y control a los motociclistas, también a los conductores de carros particulares. A un lado a esto, tenemos también la presencia de tránsito de la Policía Nacional, el cual nos está colaborando con la Policía de Vigilancia a realizar estos controles para prevenir los delitos de antepacto que pueden presentarse aquí en la localidad de Gatibá. Muchísimas gracias. Según las autoridades, en lo que va ocurrido este 2024, se han logrado capturar entonces a ciudadanos implicados en delitos de hurto de bicicletas y se han recuperado al menos 11 de estos elementos. Los dejamos entonces con estas imágenes, controles en la localidad de Gatibá. Continúen con más de arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.